Las notas de la nueva actualización de Phasmophobia ya están disponibles para los creadores de contenido, y en este video te hablaré acerca de todas las cosas que han introducido, modificado y solucionado en esta nueva versión que fue llamada Eventide. Primero comenzaremos con el mensaje de bienvenida a la actualización, el cual nos explica que debido al tamaño de esta, le han dado un número de versión importante, pasando de la 0.9 a la 0.10. Aunque el Roadmap originalmente planeó contenido diferente para esta versión, las próximas actualizaciones planificadas en el Roadmap tendrán números mayores de versión, pero el contenido y el orden de las actualizaciones deberían permanecer iguales. Una vez mencionado esto, directamente comenzamos con lo más fuerte y característico de esta nueva actualización, el nuevo mapa Point Hope, del cual ya habían mostrado un adelanto en actualizaciones anteriores donde nos dieron el nombre oficial del nuevo mapa a través de una serie de acertijos y su ubicación exacta, en el mapa de la recepción del recientemente mejorado campamento. La descripción del mapa dice lo siguiente, Point Hope fue recientemente renovado por una joven familia que buscaba algo único para poder llamarlo hogar. Serás recibido por una extensión moderna completa con un pasillo, armarios y un baño en la planta baja, antes de entrar en la sala de estar principal del faro. Decorado con detalles náuticos, te encontrarás unas escaleras en espiral y habitaciones redondas. Una novedad para los cazadores de fantasmas. Esta nueva ubicación llamada Point Hope ofrece un diseño desafiante con 10 pisos y 12 habitaciones. Incluye un entorno renovado y características únicas como escaleras en espiral y habitaciones redondas. Este nuevo mapa se desbloqueará en el nivel 15 y requiere que los jugadores utilicen técnicas variadas para enfrentar las habilidades de los fantasmas en modos de juego con menos evidencias. Un mapa vertical con habitaciones redondas es, sin lugar a dudas, una experiencia completamente diferente para Phasmophobia y este mapa promete cambiar la manera en la que jugamos y navegamos las partidas. Pasaremos con el siguiente punto importante donde se nos menciona que se han realizado varios ajustes en la progresión de jugadores y equipamiento en el juego. La experiencia necesaria para subir de nivel se ha reducido, permitiendo a los jugadores alcanzar hasta el nivel 9999. Sunny Meadows Restricted ahora es una ubicación mediana y las recompensas por identificar fantasmas en ubicaciones medianas y grandes han aumentado. Se han mejorado las funcionalidades de los equipos DOT, EMF y Lumbre y se ha añadido una nueva tecla para personalizar el encendido y apagado del equipamiento para la cabeza. Para el proyector DOT, el rango de luz de Tier 1 ha sido incrementado y el efecto de escaneo de Tier 3 ahora puede ser pausado interactuando con él mientras está rotando. Para el EMF, la aguja de Tier 1 ya no parpadeará cerca o pasará el valor 5 durante eventos y cacerías para evitar confusión con la evidencia. La lectura EMF 5 de Tier 3 ahora reproduce un sonido único y especial. Las velas ahora tienen un rango e intensidad visible mayor para el Tier 1 y el Tier 2. Se incrementó la duración de 3 a 5 minutos para las velas de Tier 1 y de 5 a 10 minutos para las de Tier 2. Lo más importante de todo es que ya podremos mantenerlas encendidas siempre y cuando un techo nos esté cubriendo de la lluvia intensa como por ejemplo en la entrada de la Tanglewood Street House. El equipamiento para la cabeza ahora tiene una tecla especial dedicada para encender y apagar, además de que se implementó un nuevo efecto de sonido para cada uno de estos estados que nos hará más fácil el utilizar este tipo de objetos apropiadamente. Los micrófonos parabólicos ahora ofrecen mejor detección de sonido con nuevas funcionalidades como la capacidad de detectar sonidos entre pisos y la introducción de un indicador visual que nos hará saber que ha detectado algo, y una nueva interfaz que nos muestra desde qué piso se ha generado la señal. Además de que, al igual que los termómetros, ahora tendremos que dejar presionado el clic derecho para que estos se mantengan encendidos. Los termómetros de nivel 2 y 3 ahora se actualizarán continuamente cuando dejamos presionado el clic derecho. El termómetro de nivel 1 ahora dará lecturas aleatorias en vez de una lectura 100% precisa como lo hacía anteriormente. Se han ajustado las probabilidades de que los trípodes sean derribados por los fantasmas, y la medicación de cordura ahora tiene tiempos de restauración más rápidos y la de nivel 3 ahora rellenará instantáneamente nuestro sprint además de permitirnos correr durante 10 segundos sin cansarnos. Se han añadido botones de silencio a los sensores de sonido que se pueden utilizar desde el camión, y la Spirit Box ahora requiere que las luces pequeñas como lámparas estén apagadas para poder recibir una respuesta. Además, las linternas UV de Tier 1 y 2 han sido modificadas para que tengan una mejor progresión. En esta actualización de Phasmophobia se han implementado mejoras significativas en la optimización del juego para reducir interrupciones y mejorar el rendimiento general, especialmente en dispositivos de gama baja. Las áreas principales optimizadas incluyen cámaras, sombras, efectos climáticos, UI, física, audio y reflexiones. Además, se han realizado mejoras específicas en el sistema de texturas y sombreadores, así como en el sistema de tela de la puerta de la tienda. En el aspecto de entrenamiento se han ajustado varios elementos para facilitar el progreso de los jugadores. Se ha reducido la temperatura para la sección de temperaturas heladas, la cantidad de equipo en cada habitación y se han realizado cambios en la habitación EMF para requerir EMF 5. También se han ajustado las frecuencias de lanzamiento de objetos y se ha reemplazado la luz química con la linterna UV. Por último, se ha aumentado la precisión requerida para la cámara de video en la sección de Orbe de Fantasma. La actualización introduce nuevas insignias de tarjetas de identificación que los jugadores pueden desbloquear al completar desafíos específicos en las ubicaciones del juego. Las nuevas tarjetas son las siguientes. Guardián del Faro Identifica correctamente al fantasma en Point Hope 50 veces. Apocalipsis Bronze Identifica correctamente al fantasma, toma una foto del fantasma y completa todos los objetivos en Sunny Meadows con un multiplicador de dificultad de 6 o superior. Apocalipsis Plata Identifica correctamente al fantasma, toma una foto del fantasma y completa todos los objetivos en Sunny Meadows con un multiplicador de dificultad de 10 o superior. Apocalipsis Oro Identifica correctamente al fantasma, toma una foto del fantasma y completa todos los objetivos en Sunny Meadows con un multiplicador de dificultad de 15. Los jugadores ahora seremos capaces de llevar un encendedor además de otros tres ítems, lo cual facilitará el manejo de objetos como velas e inciensos. Además, se han añadido nuevos efectos de sonido para los libros de escritura de fantasmas y nuevas opciones de nombres para los fantasmas además de que ahora podrán dejar huellas dactilares en lámparas pequeñas del mapa y controles remotos en todas las ubicaciones. Los jugadores ya no pueden cambiar de ranura de inventario mientras toman fotos, y algunos desafíos semanales han sido ajustados para mantener el equilibrio del juego. Los fantasmas tienen nuevas interacciones y comportamientos mejorados, especialmente en situaciones específicas como acechar jugadores o interactuar con objetos. En cuanto al entorno, se han mejorado los visuales del amanecer, ajustado la integración de la niebla y optimizado los activos en los mapas para mejorar el rendimiento del juego. Se han ajustado los efectos de audio para ayudar a los jugadores a identificar la ubicación de los sonidos, ya sea que provengan de arriba o abajo. Además, el sonido del latido del corazón ya no se verá afectado por la reverb y otros efectos de audio. Los niveles de audio para ciertos tonos ambientales y la Ouija Board han sido remasterizados, y el volumen del sonido de escritura de fantasmas ha sido reducido. En cuanto a la interfaz de usuario, las ventanas emergentes relacionadas con la dificultad, el dinero y el nivel de prestigio han sido actualizadas con nuevas imágenes. También se ha mejorado la precisión del color de varios componentes de la Ouija y se ha incrementado el ancho de las barras de desplazamiento en la tienda para los jugadores de VR. Algunos títulos de las tarjetas de identificación han sido renombrados y acortados, y se ha cambiado la terminología en la configuración personalizada para reflejar mejor su propósito. La lista de cambios es extensa como para mencionar todos los puntos, pero recuerda que en la descripción te dejo el enlace a las notas completas para que puedas verlas en caso de que necesites toda la información a detalle. Y no olvides que puedes darle like al video y comentar para mostrar tu apoyo a este tipo de contenido. Se han realizado varias correcciones relacionadas con el movimiento del jugador. El movimiento ya no se ve afectado por el equipo que se sostiene y la recuperación de resistencia comenzará incluso si el botón de sprint sigue presionado sin moverse. Se ha corregido un fallo visual con el equipo de cabeza y se ha permitido cambiar el modo de sprint durante el juego en VR. Además, se han solucionado problemas con áreas donde el movimiento de teletransporte en VR no funcionaba y se ha ajustado el comportamiento del modo de sprint en PC. Finalmente, se eliminó el aumento del campo de visión durante el sprint debido a un problema gráfico. Se han realizado múltiples correcciones tanto para los fantasmas como para el equipamiento. Los fantasmas ya no se quedarán atascados en ciertas ubicaciones y se ha mejorado su comportamiento en varias situaciones. Los objetos lanzados por los fantasmas ahora se comportan de manera más realista y variada. Además, se han realizado mejoras en la funcionalidad y precisión del equipamiento, especialmente en relación con los sensores, micrófonos y dispositivos de VR. También se han corregido varios problemas de interfaz y funcionalidad para mejorar la experiencia general del jugador. Se han mejorado las detecciones de jugadores y fantasmas al moverse entre habitaciones y pisos, lo que hace que la recolección de evidencias sea más consistente. Se han corregido problemas de sonido en Sunny Meadows y la visibilidad de huellas dactilares en Maple Lodge Cabin. Se eliminaron ubicaciones donde el fantasma podía salir de los límites en Sunny Meadows y Camp Woodwind. Además, se añadieron sonidos de lluvia en Maple Campsite y se mejoraron las costuras de geometría en Sunny Meadows. Se corrigieron problemas de visibilidad en ventanas y puertas de Brownstone High School y se añadieron bloqueadores de skybox en varios mapas. Se ajustaron los sonidos de impacto para que no se reproduzcan múltiples veces y se mejoraron los sonidos en VR para evitar bucles innecesarios. Se mejoraron las animaciones de subida de nivel para no omitir ventanas emergentes. Se corrigieron los nombres de los mapas de desafío y se ajustó el manejo de fotos de fantasmas en el diario. Y para finalizar, nos mencionan algunos de los problemas conocidos para esta actualización como la inconsistencia en la ruta de Theogen durante cacerías en Point Hope, objetos pequeños que pueden caer a través de paredes y pisos y artefactos visuales con MSAA mientras se está muerto. La última actualización de Phasmophobia introduce una serie de mejoras significativas y nuevas características que enriquecen la experiencia de juego. La adición del mapa Point Hope ofrece nuevos desafíos con su diseño complejo y requerimientos de nivel avanzado. Los ajustes en el comportamiento de los fantasmas como la mejora en la interacción con objetos y la detección de jugadores añaden más profundidad y realismo al juego. Eso ha sido todo por el momento yo me despido pero en unas horas más estaré subiendo un gameplay con mis primeras impresiones acerca del nuevo mapa Point Hope y todas las modificaciones a los objetos.